Aunque ayer el expresidente Otto Pérez Molina fue beneficiado con arresto domiciliario en un caso, esto no quiere decir que ya pueda salir de prisión. Hay dos motivos que aún lo detienen. Hugo Morales nos explica. Adelante. Otto Pérez Molina está en prisión preventiva por dos casos, caso de la línea y caso de cooptación del Estado. La decisión de ayer fue de darle una libertad condicional en el caso por la retrabosión aduanera, caso de la línea, cancelando una caución económica de 13 millones de quetzales. El monto es considerado basado en lo defraudado. En esa oportunidad, según el Ministerio Público, fueron 28 millones lo defraudado en el caso de la línea. Considerando que supuestamente Otto Pérez Molina fue el líder de esta estructura criminal, es por eso la imposición de los 13 millones. Pero él ha indicado que no cuenta con ese dinero para hacer efectiva la caución económica, que entonces no podría salir. Además, se tiene que discutir también la posibilidad de otorgarle una libertad condicional también en el caso de cooptación del Estado. El abogado ha indicado que ya solicitaron la audiencia, no les han dado fecha y hora para poder hacer el mismo planteamiento que hicieron ayer, ahora en el caso de cooptación del Estado, para que le otorguen una libertad condicional, o bien la famosa medida exclusiva, donde posiblemente si le otorgan la libertad, también le estarían imponiendo una caución económica basado en lo defraudado en el caso de cooptación del Estado. Entonces Otto Pérez tendría que tener dos cauciones económicas que cancelar el sistema de justicia para obtener una libertad condicional. Esa es la información. Regreso a los estudios.